Bueno, nada más decirle a toda la gente de Santiago de María de Soltán, muchísimas gracias por todo el calor brindado, por toda la ayuda para que manden Jennifer al 6420. No salgamos muy cansados y en este siguiente gala de bailar por los sueños. Uno puede agradecerles también por todo el apoyo de Santiago de María, les esperamos que siempre estén votando por nosotros. Recuerden que Jennifer al 6420 nos alegramos, nos estemos muy contentos por todo el apoyo que ellos nos brindaron este día y esperando que siempre estén pendientes de nosotros y manden Jennifer al 6420. Bueno, pues muchas gracias.